Un gusto gente, te habla Supreme Glock y el día de hoy tenemos muchos cambios de roster por hablar Pero hoy día vamos a hablar de dos puntualmente y luego vamos a hablar acerca del resto Pero antes de empezar, te invito a que no olvides darle like, suscribirte y también darle a la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video Igualmente estás invitado a mi grupo de Discord, donde siempre hablamos de Dota, Apuestas, Mamuteo, entre otras cosas El link está en la descripción del video Pero bueno, comencemos Y empezamos con algo fuerte, vamos con la entrada y regreso de Rances al equipo de Virtus.Pro Anteriormente expliqué de que su anterior carry pure venía de todo un roche en el que se tenía que ver con las Zetas Sinos de la Unión Soviética con Ucrania Bueno, ahí estaré poniendo un video en la descripción, en la parte de arriba, para que puedas verlo si es que no estás enterado del caso Pero esto llegó consigo el retiro de su anterior hard carry y la llegada de un viejo jugador que trajo en su momento Épocas de gloria con otros jugadores como Naim Pasha, también Solo, Roger, en lo que puede ser la escuadra de Virtus.Pro Este es el video de presentación Interesante la verdad, me gusta más Ahí como podemos ver eran de las mejores épocas de Virtus.Pro Pero hablamos del verdadero Virtus.Pro Pero también está mostrando al nuevo roster que estaría incluyendo a los nuevos jugadores con el que está jugando recientemente Las caras ya conocidas de algunas partes del equipo ¿Y cómo nos haría de sorpresa quién es el posición 1? Pues ahí lo veremos Gozu Ahí ven el nombre clavado, si se han dado cuenta el nombre en la parte de arriba Uff, ya creo que ya saben a quién me refiero No me digan que todavía no adivinan, pero sí, regresa la leyenda el jugador Ramses666 Y con esto estaría regresando su viejo hard carry que estuvo jugando durante unos 3 años Trayéndole sus épocas de gloria a Virtus.Pro Veamos un poco de Ramses en resumen y qué tal es su trayectoria Recordemos de que Ramses, bueno, lleva jugando desde el 2014 Pero sus mejores momentos fueron en el equipo de Virtus.Pro Desde el año 2016 hasta el 2019 Posteriormente también para la época de pandemia estuvo jugando en Evil Geniuses Jugó por un instante en Navi Y también estuvo jugando en la región de CIS O como bien se conoce como Europa del Este Posteriormente ha sido anunciado de nuevo en Virtus.Pro Veamos un poco de qué tal han sido el destaque de este jugador en el equipo Bueno, no olviden que en este entonces jugaba el equipo junto a otro roster Ramses, Nouan, Naipasha, Lille, Solo Cambiando a Lille también por Rodgers Donde han tenido unos grandes destaques Entre sus mejores logros entre esos años Han sido el primer puesto en la CS1 de Hamburg La de Katowice En el 2018 la Major de Búcares No olviden que también en el 2017 quedando segundo puesto contra OG en la Major de Kiev Aparte de eso también conseguir en el 2018 El cual a Lumpur Major contra Team Secret Entonces sí, en este paso Ramses ha tenido un muy buen destaque Y estaría regresando para poder de nuevo traer en sus épocas de gloria al equipo de Virtus.Pro Y al parecer esta me parece muy buena oportunidad Para ver qué es lo que se trae Virtus.Pro para el Tour 3 Porque sabemos que Virtus.Pro tiene que asegurar todas sus fichas Ya que no pudo en la anterior clasificación Que no olviden que decía ayer no pudo jugar para nada Porque tuvo que hacer una Regional Finals Y debido al inconveniente con Pure Tuvo que ser descalificado del evento al por completo Entonces esta es una buena oportunidad para ver Si es que Virtus.Pro puede ser esa remontada en esta temporada Para estar de regreso y poder clasificar O directamente al Internacional O de ser el caso más extremo Poder definirse en las Qualifiers del TI Ahora vamos con la otra No Y ahora vamos con el otro fichaje Creo que es el más importante Y el que todos se saben Que es el ingreso de su mail al equipo de Nigma Galaxy Algo muy esperado Hasta Moon Minder lo predijo en algún stream de él Pero vamos a ver un poco el video Para que ustedes sepan un poco más de esto Ya se especulaba anteriormente Y yo lo he dicho en varios videos De que su mail sería el nuevo fichaje por parte de Nigma Galaxy Acá tenemos su video de presentación Donde por fin se formaliza el hecho de que su mail va a estar jugando para el equipo Hay algunas referencias que se entienden O creo que no Algunas de las referencias por ejemplo fueron Campeón del TI Ese papel creo que se refería al café bar donde él solía jugar de niño Bueno, ese sí No recuerdo muy bien esa referencia Pero escuchen bien esas frases Esas voice lines Voice lines, corrección Ahí está la foto Cuando tenía el pelo azul Y como bien saben Y yo lo dije anteriormente en los videos ¿Quién es el King en el Dota 2? Pues solo hay una persona Y ese es conocido como su mail Y aquí se hace oficial la presentación de su mail En la escuadra de Nigma Galaxy El King of Meat Con esto se nos hace oficial El equipo y un Dream Team que muchos han estado esperando Más que nada por la dupla de Miracle con su mail Mucha expectativa tienen Y no olvidemos de que este equipo Es el que se va a estar jugando la División 2 Por lo que será muy bueno para que puedan afianzarse Establecerse mejor Practicar Y alistarse Porque está bien Es cierto que al jugar la División 2 No van a poder asegurar el pase directo para ir a la Major Entonces su opción por parte de Nigma Galaxy Es asegurar las Qualifiers del International Para que en la región de UEU O de Europa del Oeste Puedan entrar directamente Y también poder destacarse Contra los ya clasificados por tabla Como recuento rápido de su mail No olvidemos de que él estuvo jugando en sus mejores momentos Cuando era niño Ochibolo En Evil Geniuses Posteriormente pasó a Quincy Crew Como un apoyo temporal Y estuvo jugando en OG Donde se retiró por un momento Y volvió a OG Para la ocasión del TI Posterior al TI Se le hizo oficial Su inclusión en el equipo de Team Secret Donde también se le incluyó con ICI-SICE Y posterior a eso Como bien dije un video anteriormente Él había sido retirado Y había sido cambiado por Crystallis Que venía del equipo de Entity Entonces con esto Su mail termina siendo el nuevo fichaje Bien expectativas muy altas de esta dupla Su mail Miracle Que es algo que creo que la verdad Muchas personas han estado deseando Que en algún momento suceda Y al parecer se lo va a lograr Ahora la cosa es ¿Cómo será su tramo? Para poder clasificar ahora A esta qualifier del TI Que es la única opción Que ahora les queda Su última carta Y así poder ver a Miracle De nuevo en un TI Porque si bien no recuerdan En el anterior No pudieron clasificar Y bueno Entre otros fichajes Y cambios que están sucediendo Tenemos por ejemplo Toda la escuadra de Dreamers Entre ellos La inclusión de Kuka Hook Lizets Dark Demon Y Chang al equipo Toda la escuadra de lava También está siendo oficial A Simple Sensei Sebas Sleep Seven Y Lord Gurleyman Bueno como bien incluí antes Mr. Jin Se está entrando a Spirits Dos que ahora van a ser Coritiva y aproximadamente Bombui Está siendo incluido En el equipo de Nima Galaxy Rajits Está entrando a The Cat Y también Hi Yagi Con Yubei Que vienen desde Mr. Ima Chin También Bell y C Están entrando al equipo De Obi Neon Krish y Mavis Están entrando a TNC Predator Bueno como bien dice Sumail Entrando a Nima Galaxy Nevermind con TNB Están entrando a Polaris Rancis Está entrando de Sea Yeri Jets A Virtus Pro Entonces estos son Algunos de los cambios Recientes que han estado Pasando en la escena Igual hay muchos más De los que voy a estar Hablando recientemente También quizás hago Un video en vivo O más Si el video le gustó No olviden darle like Suscribir Y a la campanita Me apoyarías mucho con eso Para que te avise Cada vez que subo un nuevo video Igualmente no voy a centrar A mis servers de Discord Ya saben Ahí hablamos de Full Dota Apuestas Mamuteo Entre otros Y no olviden que estoy subiendo Casualmente nuevos Shorts A mi canal de Youtube Además de eso No olviden que también Siempre voy a subir contenido En las tres primeras redes Para que estén al tanto Acerca de la escena gotera Todo lo que tiene que ver Con el ámbito competitivo Y profesional Y casualmente Subo un video Acerca de gameplays De diversión O también detalles Y reviews de partidas O de cosas importantes Como el video reciente Que he subido Acerca del impacto Del Brightpad En la Major de Estocolmo Bueno yo soy Supreme Clockwear Y conmigo será Hasta otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!